Ya tenemos listos a todos los equipos clasificados para las competencias internacionales de clubes del Caribe y además ya se viene el sorteo de ambas competiciones, por eso hoy vengo a repasar toda la información y todo lo que necesitan saber sobre estas dos competiciones del Caribe. Como ya hemos hablado en muchas ocasiones en el pasado, la forma de clasificarse desde el Caribe hasta la nueva Liga de Campeones de la CONCACAF será a través de dos competiciones, la Caribbean Shield y la Caribbean Cup. La primera la juegan las ligas no profesionales de esta región, aunque también la juegan equipos de las ligas profesionales, ya casi repasamos todos los detalles, y también está la Caribbean Cup que es así exclusivamente, lo juegan solamente las ligas profesionales del Caribe. En la Caribbean Shield jugarán 16 equipos, de los cuales al final quedan dos y acceden a la Caribbean Cup, que son 10 equipos en total, y de ahí 3 se clasifican para la Liga de Campeones de la CONCACAF 2024, bueno, para cada una de las ediciones, pero inicialmente para la 2024, que inicia en el primer semestre del próximo año. Pero hoy venimos a repasar cuáles son todos los equipos participantes de estas dos competiciones y también a repasar cómo será el sorteo, los detalles de las fechas, de cuándo se van a disputar los partidos en todos estos dos torneos, así que estén atentos. Iniciamos con la Caribbean Shield, la que es, digamos, el primer filtro que la van a jugar un total de 16 equipos. Son las ligas no profesionales del Caribe y además se les unen 3 equipos que sí son de las ligas profesionales, de parte de República Dominicana, de Jamaica y también de Trinidad y Tobago. Los demás son de ligas no profesionales. No todas las del Caribe van a participar porque por distintas razones hay algunas que no envían a sus equipos a estas competiciones, pero como les digo, de esos 16, 13 son de ligas no profesionales. Vamos a repasar cuáles son los equipos clasificados y ya los pueden ver en pantalla. El Dakota de Arúa, el Scholars International de las Islas Caimán, el John Holland de Curacao, el South East de Dominica, el O&M de República Dominicana, el Solidarité Scholar de Guadalupe, el As-Etoile de Matugi de Guayana Francesa, el Waterhouse de Jamaica, el B1 FC de Santa Lucía, el Golden Lion de Martinica, Metropolitan FA de Puerto Rico, Saints Paul's United de San Kitza Nevis de San Cristóbal y Nieves, el Junior Stars de Saint Martin, el Robin Hood de Surinam, los Sharks de las Islas Turcas y Caicos y finalmente el Club Sando de Trinidad y Tobago. Estos serán los 16 equipos que participen en este torneo que se va a disputar en una sede centralizada entre el 3 y el 13 del próximo mes de agosto. Será en San Cristóbal y Nieves cuando estos equipos se enfrenten por esos dos cupos a la Caribbean Cup y básicamente se van a dividir los 16 en cuatro grupos de cuatro equipos. Cada uno de ellos juegan todos contra todos, los primeros lugares avanzan a unas semifinales, luego la final y ya esos dos equipos, tanto el campeón como el subcampeón, se clasifican para la Caribbean Cup. Ya esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, así que no me voy a detener más en el formato y voy a pasar a hablar del sorteo que será el próximo jueves 8 de junio. Ahí los 16 equipos se van a dividir en dos bombos. Un bombo con los cabezas de serie que serán el equipo local, el de San Cristóbal y Nieves, y los otros tres equipos de las ligas profesionales. Los demás 12 están todos acomodados en un segundo bombo y es muy sencillo cómo funciona el sorteo. Primero, el equipo de San Cristóbal y Nieves va a ir al grupo A, así que ese ya está fijo, y después se sortean los otros tres equipos en los grupos B, C y D, los de las ligas profesionales. Y ya después se procede al bombo número 2, se saca un equipo y ese va al grupo A, el que sigue al B, luego al C, luego al D y se vuelve a empezar. Se saca otro equipo de ese mismo bombo número 2, A, B, C, D, A, B, C, D, hasta que ya se completen todos los cuatro grupos y tengan cada uno de ellos cuatro equipos. Y aquí cómo es que se dividen en los bombos, cómo fue que la CONCACAF los dividió en los bombos, porque usualmente es con el nuevo ranking de clubes, pero las ligas no profesionales no están en ese ranking. Así que la forma como pudieron ver fue simplemente decir, ok, en el bombo 1 está el equipo local y los de las ligas profesionales, que esos sí están en el ranking y todos los demás que no están rankeados, por eso se pusieron juntos en el bombo número 2. Así que es muy sencillo, esa es la razón y como les digo, el sorteo es muy muy sencillo. El próximo jueves 8 de junio a primera hora será este sorteo y luego a segunda hora será el de la Caribbean Cup, que ya vamos a repasar cómo funciona. Bueno, este es el torneo que lo juegan exclusivamente las ligas profesionales del Caribe, en esta ocasión excluyendo a Haití, porque no ha reanudado su torneo de fútbol y por ende se le quitaron los cupos a esta Copa del Caribe. Así que solamente van a participar equipos de Jamaica, de Trinidad y Tobago y de República Dominicana, además de los dos que se clasifiquen cuando finalice la Caribbean Shield. Del momento, los 8 que se podían clasificar de forma directa son los que pueden ver en pantalla. De parte de República Dominicana, el Cibao, el Atlético Pantoja y también el Moca. De parte de Jamaica, el Cavalier, el Dunby Holden y el Harbour View. Y de parte de Trinidad y Tobago, el Port of Spain y también el Defence Force. Estos son los 8 equipos, luego se les unen los dos que clasifiquen desde la Caribbean Shield y esos serán los 10. Ya el formato también lo hemos hablado, simplemente son dos grupos de 5 equipos cada uno de ellos. Juegan todos contra todos y los primeros dos equipos de cada uno de los grupos avanzan a unas semifinales y luego a una final habrá un partido por el tercer lugar y el campeón, el subcampeón y el tercer lugar clasifican para la Liga de Campeones de la CONCACAF con la exclusividad de que el campeón clasifica directamente a los octavos de final de ese torneo y el subcampeón y el tercer lugar entran a la ronda previa. De este torneo además ya conocemos las fechas de cuando se van a disputar los partidos. Pueden ver la imagen del comunicado a la CONCACAF en pantalla. La primera jornada será entre el 22 y el 24 de agosto, la segunda entre el 29 y el 31 también de agosto. Ya después pasamos a septiembre para la jornada 3 entre el 19 y el 21 y entre el 26 y el 28 de ese mismo mes de septiembre. La fecha número 4, mientras que ya la última será en octubre entre el 3 y el 5. Ya después pasamos a las semifinales entre el 24 y el 26, la ida. Y entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, la vuelta. Ya después tanto la final como el partido o la serie por el tercer lugar será la ida entre el 28 y el 30 de noviembre y la vuelta entre el 5 y el 7 del mes de diciembre para ya conocer a los equipos clasificados para la Liga de Campeones. ¿Y cómo va a funcionar el sorteo de este torneo? Bueno, serán a dividir los equipos en 5 bombos, porque como son 5 equipos por cada uno de los grupos, entonces serán 5 bombos con 2 equipos en cada uno de los bombos. Pero primero vayamos al ranking de clubes de la CONCACAF a solamente ver los equipos o la clasificación de los equipos específicamente del Caribe para encontrar cómo es que están situados. Porque la forma de dividir los bombos es simplemente que se toman los primeros 2 al bombo 1, los siguientes 2 al bombo 2, los siguientes al bombo 3 y así sucesivamente. Evidentemente los últimos equipos que se clasifican desde la Caribbean Shield van directamente al bombo 5 porque no sabemos cuáles son y por ende no se les puede clasificar en este ranking con los equipos que ya tienen su boleto asegurado. Entonces vemos el ranking del Caribe y podemos encontrar de primero al Cibao, luego al Defence Force, aparece un poco más abajo el Cavalier, también el Atlético Pantoja, después aparece el Moca y también el Harbour View, luego aparece ya un poco más abajo el Dunby Holden y de último, al menos de los 8 clasificados, el Port of Spain, lo cual deja los bombos de la siguiente manera como ya también los pueden observar. Bombo 1 para el Cibao de República Dominicana y el Defence Force de Trinidad y Tobago, bombo 2 para el Cavalier de Jamaica y el Atlético Pantoja de República Dominicana, bombo 3 para el Moca, también de República Dominicana y el Harbour View de Jamaica, bombo 4 para el Dunby Holden de Jamaica y para el Port of Spain de Trinidad y Tobago, mientras que como les decía en el bombo 5 estarán los dos equipos que se terminan clasificando desde la Caribbean Shield, el campeón y el subcampeón de ese otro torneo. Y aquí los procedimientos para el sorteo son los mismos, es muy sencillo, se agarra a un equipo del bombo 1 y automáticamente va al grupo A y el otro equipo pues va al grupo B, se pasa al bombo 2, el primero va al A y el segundo al B y así con cada uno de los 5 bombos para completar esos dos grupos de 5 equipos cada uno de ellos, para que conozcamos cómo será el camino de estos equipos rumbo a la Liga de Campeones. Así que ahí tienen toda la información del Caribe, todo el camino de esta región rumbo al máximo torneo de clubes de nuestra región, si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios, aquí evidentemente estaremos hablando del resultado del sorteo de estos dos torneos, de estas dos competiciones, uno será un poco más temprano, luego llegará el de la Caribbean Cup, supongo que será el de la Caribbean Shield primero, luego el de la Copa del Caribe y un poco más tarde, porque será el mismo día también el sorteo de la Copa Centroamericana, así que aquí estaremos hablando de cómo se funcione o cómo se termina dando el resultado de esos tres sorteos, así que estén muy pendientes, sacaré también un simulacro de la Copa Centroamericana y estaremos hablando de todos los detalles de estas competiciones internacionales de clubes de la CONCACAF, incluido también los primeros clasificados para la Liga de Campeones, para esa Liga de Campeones 2024, todavía no voy a sacar el video porque el campeonato canadiense de fútbol está a punto de finalizar, así que quiero que ya se clasifique ese equipo y ahí sí empezar a actualizar cuáles son los cupos que ya se van asegurando para el primer semestre del próximo año, así que estén muy pendientes de toda esta información, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.